Vamos a ver. Bueno, ya habéis dicho aquí lo esencial, pero lo voy a tratar de clarificar más. Señoras y señores, el tema ICETA es un montaje que ha hecho Sánchez con ERC para engañar una vez más al ingenuo y desinformado pueblo español y hacer ver que no es lo que es. Es decir, que él defiende la unidad de España, etcétera, etcétera, etcétera. Es un montaje tan burdo que en ningún otro país hubiera colado, pero aquí cuela todo. Pero que el ingenuo y desinformado pueblo español se pueda llegar a creer esto, pues uno lo puede hasta comprender. Pero ¿y qué pasa con Casado? ¿Y qué pasa con Rivera? Pero vamos a ver Casado, pero vamos a ver Rivera. Es que sois tontos, ¿eh? ¿Tontos para un rato o tontos para siempre? Porque parece que sois tontos para siempre. Es que no habéis visto que esto es una jugada de Sánchez que os toma por lo que sois, por dos imbéciles y dos chiquilicuatres. ¿Por qué no ponéis el grito en el cielo que tenéis los altavoces para ello? ¿Por qué no le explicáis a vuestros votantes de qué va la fiesta? Y en lugar de eso, esto lo dejáis pasar como... No solo es que lo dejáis pasar, es que tú, Rivera, participas en el juego y en vez de levantarte y marcharte cuando se ha planteado la votación diciendo que es una farsa, vas y te abstienes. Que es que, bueno, es que no hay por dónde cogerlo. Es que tenemos una derecha que no hay por dónde cogerla. Pero ¿cómo podéis ser tan cretinos? ¿Cómo podéis ser tan imbéciles para tragaros este montaje que han hecho RC y el Partido Socialista e ICETA? Que no tenía ni la menor intención de venir al Senado de ninguna parte, porque es donde está a gusto y tiene su vida hecha, es en Cataluña y donde mejor está y no aquí en el Senado. Pero vamos, ante todo y sobre todo, que esto es una jugada electoral con la cual están engañando al pueblo español. Y los responsables de explicarle al pueblo español que les están engañando sois vosotros, Casado y Rivera. ¿Y queréis ser presidentes del gobierno de España? Pero vamos, si es que no valéis, no valéis ni presidentes de una comunidad de vecinos. Es de vergüenza, de vergüenza, que Casado y Rivera y Rivera más, porque ha ido y ha votado, bueno, se ha abstenido, Pero, coño, Rivera, te tenías que haber levantado y haber salido y dado un portazo del Parlamento de Cataluña ante este fraude. No tenéis vergüenza y no tenéis derecho a que os voten los españoles, porque estáis contribuyendo al engaño absoluto que han montado Sánchez con RC y con el señor Iceta y demás hermanos mártires. Es de vergüenza. Señor Bermejo, alusión.